Estas cosas, ellos traen nuestros peores y los cortan. ¿Listo? Listo. Hay ahora una spread de incidencias en Europa. Tienes casos en España. Abriquen vendas. Cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos set. Hagas lo que hagas, no los abras. No tengáis miedo, no pasa nada. ¡Corre! ¡Corre, go, 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 go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!